¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que la mataron? Bueno, bueno, no importa. Esos 20 millones los vamos a donar a la Fundación del Pastor y con eso nos ahorramos una toalada impuesta. Bueno, bueno, preparar el yate y avisar a las chicas que esta noche se festeja por la venda. ¿Cómo te sentís? ¡La ambulancia debe estar en camino! ¿Cómo quieres que me sienta? ¡Me acaban de dar un tiro! ¡Me estoy ensangrando! ¿Alguna vez te hablaron de Dios? ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué es eso? Dios es santo. Él es el creador de todo lo que existe. ¿Sabías eso? Dios es amoroso y por eso odia muchísimo el pecado y la maldad. Nosotros fuimos creados a su imagen, pero nuestros pecados nos separaron de Él. Esto nos hizo enemigos de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Puedo hacer para conocer a Dios. Jesús es el camino Dios. Él murió por nosotros para que tengamos vida eterna. Y Él nos da vida eterna en el cielo sin merecerlo gracias al sacrificio de Cristo. Él sufrió nuestra condenación. Y vivió la vida perfecta que nosotros nunca hubiéramos vivido. Entonces, entonces, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Decime. Tenés que confesarle tus pecados a Dios. Y arrepentirte de verdad. Y creer únicamente en Jesús como tu Señor y tu Salvador. Esto tiene un costo. Tenés que morir a vos mismo. Y tomar tu cruz y seguirlo. Perdón, Dios. Perdón por todo lo que hice. Por favor, sálvame. Por favor, no me quiero morir. Siento salvación. Sálvame. Sálvame ahora. ¡Sálvame ahora! 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 Acá me saltan algunas cosas que fuiste orgullosa, soberbia. Bueno, pero también hice muchas cosas buenas. Eso lo compensa. Y sí, yo siempre le daba me gustas a las fotos de Jesús, le daba lugar a las viejitas en el colectivo y ayudaba a los niños más pobres. ¡Guau! ¡Qué buena obra la estudiante! ¿Pero cómo que no entró al cielo? Si yo en la Tierra era famosa. Siguiente, por favor. ¡Guau! ¡Interesante el currículo! Seguías al Papa en Twitter, rezabas el rosario cada mañana, ibas siempre a la iglesia, visitabas huérfanos y muchas horas de caridad. Pero hay un pequeño problema. Escondiste bolsos en un convento. Ah, pero yo pensaba que eran bolsas de comida. Por eso lo dejé pasar a la cocina. De igual forma, la madre superiora me lo autorizó. Igual, hice muchas cosas buenas. Bueno, de cualquier manera, ahora lo vamos a averiguar. Vení. Por favor, introduce tu... En el nombre de Jesús, yo profeticé. Yo eché demonios. Y he hablado en lenguas. Qué raro, ¿ah? Acá me salta que no te conocen. Yo soy el hijo del pastor. ¿Aceptan tarjeta de crédito aquí? Siguiente, por favor. ¿Cómo estás, querido? Por favor, introducí tu dedo en aquella pantalla. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Me saltan muchas cosas complicadas. Es más, me parece que se colgó la computadora en este momento. En resumidas cuentas, está frito, chico. Mucha droga, celos, falta de perdón, mujeres, lujería, santería, envidia, idolatría. Está frito. La verdad que no sé si de esta te salvás. Pedro... Él viene conmigo. ¿Vamos? Guau, esto se llama gracia. La gracia. Él viene conmigo. Quière다.